Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del fútbol, yo soy Erick Zeta, bienvenidos a un nuevo video de Avemo Fútbol. Hoy no vamos a estar hablando precisamente de fútbol, hoy vamos a estar hablando de este trío amoroso que todo el mundo conoce, pero vamos a ver la historia detrás de escena entre Icardi, Maxi López y Guandanara. Antes de ser el crack que todos conocemos, actual goleador y capitán del Inter, Mauro Icardi se hizo conocido en todo el mundo por traicionar a su mejor amigo en aquel entonces, Maxi López. El crack argentino hace poquitos años sacó una autobiografía en donde explica cómo pasó de ser un conocido a robarle el corazón de la famosa rubia Guandanara. El día previo a irme a una gira de amistosos por Estados Unidos, recibió un mensaje Guandanara, lo cual me pareció bastante raro porque yo siempre hablaba con Maxi, en ese aquel momento su esposo. Ella me había consultado para ver si le podía conseguir una tablet que en aquel momento estaba bastante de moda, en lo que me hizo preguntar, ¿realmente quería ella la tablet o estaba buscando una excusa para ponerse en contacto conmigo? Y cante picante la autobiografía Mauro Icardi que ya pensaba que tenía conquistada a la rubia que todos conocemos. Hasta ahí era solamente chusmerío, histeriqueo entre los dos, pero todo explotó en un viaje a bote entre los jugadores. Vergesio, Maxi López y Mauro Icardi estaba escuchando música y de repente vino Guandanara y se sentó al lado mío en el bote, sin vergüenza. En ese momento me di cuenta que su relación con Maxi había terminado. Palabras textuales del jugador sacadas del libro que él mismo realizó. ¡Qué historia, Dios mío! Trascendió por todos lados. Ahora volviendo al tema del fútbol, ¿esto tendrá que ver por qué Mauro Icardi al día de la fecha todavía no es convocado a la selección argentina? Pero él no es el único al cual traicionó a su amigo, hay varios jugadores del mundo del fútbol que lo hicieron, vamos a estar haciendo también un top de lo mismo. Y ahora amigos, quiero que revienten ese botón de like si les gustó. Quiero que abajo también comenten ustedes qué les parece si realmente tiene que o no ya estar en la selección argentina convocado Mauro Icardi. Y acá abajo, amigas y amigos del fútbol, pueden ver nuestras redes sociales en donde hacemos remeras humor del fútbol, en especial en Instagram, arroba vemos fútbol. Y si todavía no lo están, quiero que se suscriban a este canal de verdadero fanático del fútbol. Nosotros amigos nos reencontramos en la próxima edición de Avemo Fútbol. Chau chau.